Imposible de pasarla, imposible de pasarla, pero son rimas muy cortas, muy fácil de contestarla Y no hay que contestarla, pero hoy viene con respuesta, porque a este rapero debe de ponerse alerta Tu mente en este momento ya no está ni abierta, esto es ascenso, ¿acaso no contestas? ¿Acaso no contestas? Estoy como en Siria, caen bombas para ti, para toda tu familia El rap es mi única insignia y yo estoy en estado alerta, hasta en vigilia Brothers, lo que dice papá, tu reinicio, en la batalla vas a ver todos mis principios ¿Eres de Siria? Claro, pues simio, eres la descripción gráfica de un edificio Estás en ruina como tu carrera, porque no me ganas, tú eres cabrón Me toca con los muchachos dentro de la ocasión, que ellos viven del trap, pero no pagan su inscripción Yo vivo a del trap, yo vivo trabajando, con los míos en la plaza, todos volteando Y si, un edificio desde el suelo, el cimiento bajo tierra, la punta toca el cielo Yo sé que soy rapero, así que no me cuestionen, porque sé lo que es ser sincero Así que perdón si me pongo enfermo, pero sé que estoy despierto hasta cuando duermo 3, 2, 1, tiempo Veí que la desfasaste y querí weón, y en la batalla al tiro me diste la razón Dicen que la Josea es muy cabrón, la primera falta al fucking código del matón Es decir, lo bro, pues claro no lo aceptas, tú eres muy rapero, pero es que no me contestas Ya te fuiste para afuera, rapper de mierda que están trimidos sin carrera No tiene sentido, menos contenido, porque me ha tirado tres barras y todas para el vacío Hizo un minuto, pero se metió en un lío, yo vi un diminuto, no vi ningún desafío No te desafío, no te desafío yo, pero como contrarrestaste, desafiaste vos Contéstate solo, yo no soy un matón, un chico viola que estudia, trabaja y es por amor Distinto a vos, soy un guerrero, siempre me levanto porque no soy un primero Entre los demás yo sé que soy certero, porque me ven con la cara de que se creen bandoleros Tú lo dijiste tan bien, no te contestan, tocaste la puerta pero no estaba abierta Lo que yo te muestro no estaba a la venta, damn, se te cerraron las puertas ¡Waaaaaay! ¡Vamos! ¡La vuelta, Victoria! ¡Cuál es la segunda vez, cabros! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, va, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Posesiónes? ¡¿Estamos listos con la segunda vez? ¡¿Cuando hay en los más, hermano mío, eh? ¿Tú me oís, cabros? ¿Vale? ¿Tú me oís, cabros? ¡Hermano, ahora four por cinco pasacados! ¡Vale, ¿Mas te esquivás, hermano? ¡Vale! ¡Vale! ¡Siéntense, gueremos! ¡Vamos, buenos días, Arthur! ¡Cuenta bien la arma arriba! Es mi capacidad, habilidad cinética Por eso que mi habilidad es como étnica El más anarco de la batalla El que más toma energética Soy tan anarco hermano, tan hardcore Que incluso estoy al punto de cagarme en los anarcos Te estáis moviendo así, se te traen a la espalda Eres un freestyler o mi muñeca rotal Esta es la anarquista mi hermano Esta es la anarquista este gusano Le voy a explicar mi hermano Esta es la anarquista el gusano Que se lava las manos en el water Y el culio caga en el lavamanos Hermano, tenis que ser weón Pa' creer que a Lómez le causa estrés Creer que yo soy anarquista Es creer que Hadwa es un comunista Como los del 73 Ey, ey, pero sabes Que me explitan desde el cielo Se creer que Hadwa es un artista Por subir una historia Acariciando a un perro Yo hago lo mismo Acaricio a uno de ellos No, hermano Yo soy hardcore Mato al perro y lo reparto Comunista Y si quieres te lo publico en Insta Y después me lo culio Ahí sí soy anarquista Yo no soy anarquista Hermano Mírame Yo parezco norteamericano Yo uso el Insta para ganarme mi hermano Yo no hablo de Instagram En un instante muevo un gramo Un gramo me fue un hechizo Sabiendo que mi compa A ti te tiene Guas pesquizo Está ya esquizo Que vergüenza a los latinoamericanos Que se avergüenzan de ser pesquizo Buen evento, buena gente de todo Hermano Disfruten la batalla Como nunca Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua Recuerden que mañana cabrón Recuerden que mañana hay Puch Light Battle En este mismo lugar cabrón Así que nos vemos mañana también Salud por eso La decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Obtención